Ya estamos de regreso en vivo y en directo acá en la comunidad del contenido, como siempre haciendo la invitación para que se queden hasta las 16.30 horas de lunes a viernes. Iniciamos puntualmente a las 14.30 los días viernes, media horita más temprano a las 14 horas, con diversas informaciones e invitaciones también. Nos señalábamos lo que va a ocurrir esta noche con circunscripción 10, pero también le tenemos una invitación, por supuesto, respecto a lo que está ocurriendo con conversaciones en el Campanil, este ciclo de webinars, por supuesto, lo que ha significado ir posicionando estas temáticas. Y queremos destacar el que se va a realizar este miércoles, territorios urbanos o rurales, desafíos en calidad de vida y protección ambiental. Y para eso nos acompaña Ricardo Uts, quien es arquitecto, por supuesto, académico acá en la Universidad de Concepción y jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Facultad de Arquitectura acá en la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por acompañarnos. Hola, Connie. Muchas gracias por la invitación. Un agrado poder estar acá y aportar algunas ideas de este conversatorio que va a ser pasado mañana. Sí, por supuesto. Ahí motivando a todos quienes nos están viendo para que participen, para que se inscriben. Y nosotros lo hemos señalado, lo fácil que es también poder participar de estas instancias y lo necesario también en estos momentos de cambios que estamos viviendo en medio del proceso constituyente. Y aportas de las elecciones también lo que significa la calidad de vida y la protección ambiental, lo que significa también respecto a lo rural y a lo urbano. Harto que ir desmenuzando. Así es, Connie. En realidad, en toda esta vorágine electoral, con propuestas, etc., nos pueden quedar ausentes algunos temas que no dejan de ser importantes, aunque estemos a lo mejor preocupados de otra cosa. Y justamente tú lo mencionabas. Esta simbiosis entre lo urbano y lo rural, en donde, tal vez como para introducir el tema que vamos a conversar pasado mañana, normalmente se ven como elementos aparte, como dos mundos aparte. Lo urbano, las ciudades con sus vorágines, y lo rural. Sin embargo, lo urbano y lo rural están absolutamente unidos. Uno vive del otro. Y es aquello lo que de alguna manera se pierde un poco de vista y es a donde queremos apuntar con nuestro encuentro de pasado mañana. Que, tal como tú lo mencionabas, es un conversatorio, digamos, en el ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, que está en el marco de aportar un granito de arena a este proceso constituyente. Y está organizado por Foro Constituyente UDEC y por Alumni UDEC. Claro, Ricardo. Y también respecto a lo que hemos estado viviendo, bueno, en todos estos procesos de cambio, pero en medio de la pandemia, donde muchas personas del urbano deciden volver a lo rural, lo que ha significado también para el distanciamiento físico, y lo que significa también esto en el impacto para el medio ambiente. ¿Cómo hemos ido cambiando esos análisis que se vienen viendo? Y ahora que estamos retomando estas libertades, por así decirlo, y bueno, ahora retrocedimos, pero en general, la gente estaba volviendo también de lo rural a lo urbano. Estos cambios que se van dando, como señalabas, esta conexión constante, ¿qué hay en eso? Bueno, efectivamente, en realidad estamos un poco retrocediendo, pero esperamos que no sea por mucho tiempo. Pero en realidad, nosotros, la ciudad donde vive más del 80% de la población chilena, vive de lo que se produce en el campo, primero que nada. De allí come, y por lo tanto es importante, de alguna manera, mantener los aspectos, o cuidar los aspectos ambientales, porque tiene que ver en el fondo con la calidad de vida de toda la población. En este encuentro se van a abordar los desafíos en el suministro de alimentos y la promoción de la biodiversidad. Y se van a abarcar tópicos como, por ejemplo, la incidencia de la biodiversidad animal en la calidad de vida urbana, que tiene que ver en el fondo con cómo incide, digamos, el tema animal en la calidad de vida, ya estoy repitiendo la frase, pero en el fondo tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Cómo proteger la biodiversidad de las aves urbanas, y también incluso avanzar hacia la institucionalidad en la promoción de la biodiversidad regional. Estos tópicos van a ser desmenuzados por tres distinguidos expertos, y que es una mirada particular, tengo que decir, porque son precisamente veterinarios que tienen una visión muy experta sobre estos temas. Y los vamos a discutir en extenso y provocar una conversación entre ellos. Claro, tú vas a estar ahí moderando este webinar, y claro, lo que tú señalas, tres veterinarios, cada uno ahí especializado en diversas aristas, Magíter en Medio Ambiente de la Universidad de Melbourne, caso de Jimena en Sebastián, también doctora en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo, y el caso de Paula, doctora en Ciencias de la Universidad de Concepción, y también académica y directora del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fauna Silvestre. El impacto que estamos generando también en nuestros ecosistemas, y cómo hemos ido avanzando en ese tema, respecto como ciudadanía. De estar más conscientes también de esto, quizás antes no se daba tanta importancia a estas temáticas, pero ahora estamos muy conscientes, y lo vimos también en el movimiento social, desde octubre del 2019, las pancartas que exigían también la protección a nuestro entorno. Así es, y precisamente estos temas, que puede que no estén tan encima, tan en forma directa, pero tienen incluso una conexión con la Constitución, porque incluso conversábamos con la doctora Jimena Kovacevic, que pudiera avanzarse a lo mejor hasta generar un derecho a la alimentación sana, por ejemplo. Y de esta manera nosotros pensamos que este conversatorio, que obviamente está abierto a todos, pueda sin duda ser un aporte a esta discusión constituyente, que es en el fondo el sentido que tiene todo este ciclo de conversaciones en el campanillo. Tú señalabas algo al inicio, que si bien esta temática a lo mejor no es como de las que uno se le viene inmediatamente a la mente, como lo que puede ocurrir en temáticas de salud en estos momentos, debido a lo que estamos viendo con la crisis sanitaria, o en temas de educación, o de pensiones, pero también, como tú indicas, es la base de muchos de nuestros problemas, de nuestros males como sociedad, lo que está ocurriendo en temáticas de protección, o cómo esto genera un impacto en otras medidas, lo que hemos estado viendo en la COP26, y en general lo que está pasando en esta materia, desde la otra vereda también. Sabemos que está este movimiento ciudadano, que se está informando y que está activo, pero desde la otra vereda, desde quienes toman las decisiones, hay cómo también generar ese cambio. Por supuesto, ahí se está haciendo un aporte, e incluso vamos a avanzar hacia aspectos que todos sabemos, pero que tal vez no se discuten en profundidad, el tema de la obesidad que existe en nuestro país, y que parte de los niños pequeños, y eso tiene que ver con los alimentos, y eso tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el manejo del tema ambiental en el medio rural, y esta conexión que yo mencionaba al inicio entre lo humano y lo rural. Son tratados como mundos, tal como lo señalaba, como mundos inconexos. Hay un ministerio de la vivienda para la ciudad, y un ministerio de agricultura para el campo. No digo que no conversen, pero debieran haber a lo mejor pasos comunicantes un poco más intensos, un poco más fluidos, para generar esta conexión necesaria. Esta mirada integral es la que nosotros pensamos que podemos aportar, en términos muy gruesos, con este grano de arena que vamos a aportar el día de pasado mañana, en este ciclo de conversaciones desde el Campanil. Sí, y ahí lo que tú indicas, la calidad de vida, que es un tema que, claro, es complejo. ¿Cómo medimos también la calidad de vida de acuerdo a esto? A lo rural, a lo urbano, a cómo vamos poniendo estándares. Entonces, hablamos de calidad de vida y a veces nos comparamos a otros países, pero países que a lo mejor no cuentan con la misma geografía que nosotros. Ahí es bien complejo y se viene bien sabrosa esa conversación. Exactamente. Y esa calidad de vida tiene que ver, en esta conexión que yo mencionaba, también tiene que ver, por ejemplo, con problemas como la cohesión social y otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con los aspectos de los alimentos, sino tiene que ver con una relación que va más allá del tema, incluso ambiental, a más hacia lo social. ¿Cómo es el mundo rural? ¿Cómo es la cohesión social? ¿Cómo mira la ciudad al mundo rural y viceversa? También son temas importantes de tratar. La calidad de vida no solamente la queremos reducir a lo que comemos y cómo nos haga, sino, en el fondo, una calidad de vida que tiene que ver con las relaciones sociales, de vivir en comunidad y de tratarnos como corresponde. Sí, algo que constantemente, sobre todo en estas instancias, de que estamos hablando de procesos de cambio, donde uno muchas veces escucha a la ciudadanía decir, bueno, pero ¿cómo me afecta esto a mí? A mí me gusta que los académicos, los expertos, nos digan cómo nos afecta, por qué debemos también ser parte de estas instancias con estos expertos también, en estos momentos tan importantes e históricos que estamos viviendo como sociedad. Así es. Y yo me permito repetir lo que tú adelantaste, Connie. Y aquí nos van a acompañar la doctora Jimena Obasevich, pero ella es experta, trabajado en la FAO en Chile, precisamente en desarrollo rural y agricultura sostenible. También va a estar Sebastián Muñoz Leal, él es responsable del laboratorio de parásitos en fauna silvestre de nuestra universidad. Y por último va a estar la doctora Paula Aravena Bustos, ella es directora del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fauna Silvestre. Ahí se está mostrando, digamos, el afiche de promoción. Y la doctora Aravena también de nuestra Universidad de Concepción. Y quien les habla, Ricardo Bustos, con el mayor agrado, tratar de generar esta conversación y aportar en este encuentro. Y esto va a ser este miércoles 10 de noviembre a las 18 horas. Por supuesto, ahí vamos a estar atentos y como siempre agradecerte que nos hayas acompañado acá, dando este adelanto de lo que se viene en estas conversaciones constituyentes en el Capanil. Y deserte todo el éxito, por supuesto, ahí para este encuentro. Muchas gracias, Connie. Un agrado de compartir en estas pantallas. Que estés muy bien. Ahí atentos, por supuesto, a las inscripciones. Como siempre lo señalamos, alumni.udec.cl. El proceso es bien expedito, es rápido, no requiere mayores detalles para que puedan participar de una de estas conversaciones que hemos ido anunciando semana a semana, por supuesto, la importancia de ser parte también de esto con académicos y académicas acá de la Universidad de Concepción. En esta materia, lo que tiene que ver con territorios urbanos, rurales, la calidad de vida también y todo lo que significa nuestro medio ambiente.